Cómo me duele haberte perdido por andar de loco me echaste al olvido Ni con todo el vino te pude olvidar y sé que ninguna mujer será igual Nunca nadie podrá ocupar tu lugar aunque ande con otras te voy a extrañar Porque te quiero me duele haberte perdido sin tus caricias Yo me siento malherido Si tú no vuelves mi mundo estará perdido Soy como niño, necesito tu cariño Si regresaras te juro mi vida que nunca jamás, nunca más te fallaría Porque te quiero me duele haberte perdido sin tus caricias Yo me siento malherido Si tú no vuelves mi mundo estará perdido Si tú no vuelves mi mundo estará perdido Soy como niño, necesito tu cariño Si regresaras te juro mi vida que nunca jamás, nunca más te fallaría Si regresaras te juro mi vida que nunca jamás, nunca más te fallaría Si regresaras te juro mi vida que nunca jamás, nunca más te fallaría